Voy entrando, loco No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Que acaba de pasar Oh my god, que acaba de pasar Que rayos acaba de pasar Loco, iba spawneando La Glock amigo La Glock baby Va a morir, va a morir pero da igual Oh my god El primer nosecops se lo metia en el estomago Le dolio No te lo Oh boy Oh dios Dios Que balas trae What? Como es que no me mato? Que mal, la verdad es que que mal Iba spawneando loco Spawneando Nos metemos? Si, nos metemos Me siento un poquito mal la verdad No te voy a mentir Y Que mal, la verdad es que Que mal, la verdad es que Que mal, la verdad es que Te voy a mentir Loco 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 Qué mal plan eh, qué mal rollo I think so, bathroom Yeah, bye bye Me dejó tocado eh A ver, vamos a recargar esto tranquilito A ver, vamos a hacer un pequeño experimento Fuck Nota parte No nos vamos a hacer un contador Aquí vamos a hacer la pantalla No, no es cierto Júramelo Ay, no traigo la llave Maldita sea Vamos a esperar a ver si un buen samaritano abre la puerta Oh my god, vienen Soy un asco, soy un asco, soy un asco Oh no Oh no No, 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 no Es justo Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento un friego No No lo vuelvo a hacer, se los juro que no lo vuelvo a hacer No, no Venía todo confiado Ay, aparte trae el dinero Creo que sí hay salida, no estoy seguro No, no, no Mmm Mmmmm. God. Bueno Oh, una pena idea Shit No No Ho 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 Oh Oh my god Claro, no no puedo por eso maldita sea Ok, aquí se pone entretenido Ok, creo que es hora de irnos Ya, ya, ya es tiempo de irnos Oh no, esto está muy prohibido Lo que estoy haciendo ahorita Vámonos, vámonos, es mucho gris Es mucho, mucho gris No vale la pena Sí le di, eh, con el SB, le di en el hombro Pues vamos, si es que podemos Por favor, que esté la fogata, por favor Muy bien Eso No se pueden acampear las salidas, por favor No se puede acceder No se puede acceder No se puede acceder No puede ser No puede ser Está muy malo el spawn de aquí ¿Qué harías si vives a un hombre Vuelve en el cielo Spend body? Yo lloraría, porque tengo Este p***o backpack Nunca he visto eso en este juego Pero estoy pensando Tarda demasiado en correr Este tipo, güey Está tan gordo Por la mochila que traigo Que Dios Está tan gordo Estaba No, no. You just take their guns, this is the most expensive thing they got. They can have some really rare keys in the pocket. They can have some really rare keys in the pocket. Where's your friend, motherfucker? He was killing someone, there's a body there. To the left of that bush there's another body. Alright. He lit it up. He lit it up. He lit it up. Fuckin' navy seal. He lit it up. 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 What is that? I've never seen that before. Oh, it's hideout. You pay scabs? It's a gamble. And they give you loot. Oh, what? Holy shit. That guy was there the whole time. Yep. I reload by accident. He was waiting to shoot you in the anus. Recargué por... Le piqué a la R, wey. Oh, I don't have a kid. I forgot, dude. Hmm. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Smart motherfucker. I'll do it. I'll do it. I'll do it if I can't stay outside the open line. Oh, I'll do it. ¡Suscríbete! 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 Esto fue uno, ¿verdad? Esto es uno, pero ¿cuál es el otro? No sé Necesito vida, Loco ¡Hell ya, chupo! ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh, wow No tengo más balas No tengo más balas No, no No tengo más balas No tengo más balas Todos estos Medicinas, por favor, amigo No tengo más balas 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 No puedo ni correr ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, wow! ¡Really? ¡Sí! ¡Esto es humanamente imposible, por ejemplo! ¡Uff! ¡Estoy muy jodido! ¡Por favor! ¡Por favor que está abierto! ¡Te lo pido por favor que está abierto! ¡Yes! ¡Hay una persona! ¡¿Dónde ha ido? En la estación, detrás del gas, a la izquierda ¡Oh, ¿a este�? Me senti que me tablo por un momento ¡No! ¡Estoy tus ojos! Cuando no puedes ver Si no muere, se me preocupará No sé si muere No, sí, sí El juego lagó cuando lo haces No, mi juego lagó Veamos tu boleto No boleto Vamos, vamos aquí por favor Bien, reserva Un spawn, no está mal Mira, mira nomás Subo un grueso motorcito, bro 60k cada uno Para una fuck machine Un pinche mouse en la cabeza No me maten, no me maten ¿Aquí me veo o no? Según yo no mucho Si Si te ves, puños Por el video se te va a dar el arma No, porque la tengo pegada al asiento No Sentado, bro Los baton 6 Oye, se movió we No Esa arma se veía buena Esa arma se veía buena eh Muy malo eh, directo Esa arma se veía muy... Esa te pasa por culo wey No